Sobre todo esta ola de calor que tenemos esta semana, ya tenemos las mallas como para ir a la pila este fin de semana. Tenemos bikinis desde 1.050 pesos de licra. Después hay otras de una licra un poco más gruesa, ya anticloro, desde 1.600 pesos, 1.500 pesos. Y las mallitas de varón, el short de baño, desde 600 pesos. Pensando ya en la ropa de vestir diariamente, ¿qué opciones brindan y cuáles son las tendencias? Sí, mira, justamente hoy entró una gran variedad de vestidos. Ya pensando en la fiesta, ya entraron vestidos rojos, vestidos de muchos colores también aparte del rojo. Entró fucsia, verde agua, entraron conjuntitos de biker con topsitos para vestir, de una tela muy linda, brillosita. Tenemos vestidos para pensar desde 1.300, 1.400 pesos en adelante. Vestidos, vestidos lindos, como para que estén lindas para las fiestas. ¿El precio de prendas para todo andar, vestidos casuales para niños y también bermudas, remeras? Bueno, como te decía, vestidos casuales desde los 1.000 pesos en adelante puede haber algo. Y después tenemos bermuditas desde 690, llorcitos de algodón, otros de 800, 900, según la cantidad de combinación que tengan. Bermuditas de gabardina desde 1.300, 1.400 pesos en adelante. Estamos hablando de niños desde el talle 4 al 16. De bebés puede haber desde 500 pesos un llorcito de algodón. ¿Horarios de atención? ¿Recordar también los días? Sí, estamos de lunes a viernes, de 9 menos cuarto a 12.30, y por la tarde regresamos a las 16.15 hasta las 20.15, y los sábados estamos de 9 menos cuarto a 13, y de 16.30 a 20. ¿Formas de pago? Efectivo, débito y tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, si es de banco, puede ser en 3 y 6 pagos. A venir y conocer las diferentes opciones y las variedades, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre tratamos de tener algún combo, como para ayudar a la gente también en esta situación que estamos pasando, ¿no?